Esta semana vamos a hablar de mascotas, porque parece ser que a algunos no les llega contener perros o gatos por casa y como lo de un cerdo vietnamita está demasiado visto, pues optan directamente por tener un jabalí. Hace un tiempo lo de las serpientes era lo último y a muchos les gustaba fardar de tener una en casa, pero donde estén siete murciélagos, que se quite una pitón. Está claro que si quieres llamar la atención por la calle, cuanto más curioso sea el animal, mejor. Y ya que estamos con un canguro, ¿por qué no también tener un os hormiguero? Si el problema es el espacio, siempre existen mascotas más pequeñitas. Lo de un erizo ya no es tan original, donde esté un buen caracol... Y si te gustan los animales grandes y peludos, pues oye, yo os recomiendo que directamente vayáis a adoptar un oso. ¡Vamos a adoptar un oso. ¡Brot! ¡Brot! ¡Suscríbete! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Bravos, Tepa! ¡Gracias! ¡No! ¡No! No, no, no. ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? El man, el hombre. ¡Vale, vamos a dormir, Estipa! Hoy el выходo. ¡Vale, mira, el hombre! ¡Vale, mira qué hay, Estepa!